A pesar de que ellos ya no están juntos, Chiquis Rivera no le perdona su pasado a Lorenzo. En redes sociales ella afirma que no es la culpable y que en realidad lo que hizo Lorenzo en años pasados es lo que la orilló a tomar su decisión. Ahora, un miembro de la familia Rivera afirma que Chiquis les pidió disculpas. Al parecer nadie sabía de la decisión de Chiquis y simple y sencillamente se enteraron por redes sociales. Aquí en el Muro de la Fama te traemos toda la información. ¡Bienvenidos! Empezar desde cero y dejar la mala vibra atrás es el objetivo de la cantante Chiquis Rivera. Ella está empezando una nueva etapa como mujer separada de su esposo Lorenzo. Chiquis acaba de abrir una nueva puerta en su vida, un nuevo capítulo en su historia. Como pudimos ver en estos días, ella borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram, dejándonos entender que ella no quiere saber nada de su pasado ni de lo que vivió con Lorenzo. Después pudimos ver cómo hizo su gran regreso, con gran parte de su cuerpo al aire. De la cintura para abajo, ella estaba completamente con su traje de Eva. Y vaya que sorprendió a todo el mundo. Con esto pudimos ver que decía, ¡Bienvenida soltería! Fue ahora que a través de su cuenta de Twitter, ella quiso dejar a un lado todas las polémicas, especulaciones y comentarios que se han dicho sobre su separación. En este tuit ella no solamente se defendía, sino que también aclaraba que hay muchísimas cosas que nosotros no sabemos. Además, ella cerraba su tuit con una frase, del gran amor de su vida, o sea, su mamá, Jenny Rivera. Una mujer fuerte y todo un ejemplo para ella. Este tuit menciona lo siguiente, Si soy lo que tú digas, soy lo que tú digas al mundo, o que quieras pretender. Pero en realidad, solo Dios, tú y yo sabemos la verdad. Yo me callo, porque me da más pena hablar la verdad. Yo no soy víctima, soy sobreviviente. Con esto podemos notar que Chiquis nos está diciendo que siempre hay dos versiones de la historia. Mucho se ha dicho que el pasado de Lorenzo ha tenido que ver en esta separación y en la anterior, debido a que lamentablemente Lorenzo ha tenido relación con el uso de sustancias ilegales, alcohol y excesos a lo largo de su vida. Probablemente no es intención de Chiquis hacer notar todas estas cosas, pero lo que sí quiere dejar muy en claro es que ella está empezando una nueva etapa de su vida, en la cual dará lo mejor de sí como persona y artista. Por otra parte, su todavía esposo Lorenzo Méndez está haciendo lo suyo. A través de redes sociales nos comunicó que está empezando nuevamente a hacer música, lo que a él más le gusta. A través de su cuenta, él mostró los nuevos sonidos en los cuales él está trabajando, y con las cuales seguramente nos sorprenderá muy pronto. Tenemos que hacer mención que hace relativamente poco, Chiquis había platicado que le había presentado a Lorenzo, a una persona que a ella le había ayudado con su primer libro. Lo que Chiquis buscaba era que Lorenzo pudiera platicar toda su historia, cosas que nosotros probablemente en la vida nos pudimos imaginar. En una entrevista pasada para medios de comunicación, Lorenzo había mencionado que en este libro, él quería tocar temas de la gran tristeza que vivió al igual que la ansiedad, de cosas bastante personales. De hecho, él mencionó que el probable título del libro sería Ansiedad, sustancias ilegales y alcohol. Con eso creo que nos dice todo. Definitivamente el anuncio de Chiquis Rivera separándose de Lorenzo sorprendió al mundo entero. Y cuando te digo al mundo entero, literalmente incluyo a todo el mundo, hasta la propia familia de Chiquis. Ellos no estaban enterados de la decisión de la hija de Jenny Rivera, el hermano de su madre. En una entrevista, él mencionó que no sabía absolutamente nada de la decisión de su sobrina. A través de una entrevista, Pedro Rivera mencionó, el otro día nos pidió a nosotros, perdón por no habernoslo dicho antes de publicarlo. Ella estaba llorando en el mensaje porque ha sido una tristeza para ella. Ella se quería casar y estar casada para toda la vida. Al comentar sobre la situación de su sobrina, en la entrevista, Pedro Rivera contó que le dio un consejo a Chiquis, en la cual entre líneas nos dejó ver probablemente cuál fue el problema de su matrimonio. Pedro Rivera contó, Cuando uno no puede soltar cosas de su vida, por ejemplo, yo tengo que ser la bendición para mi esposa, en vez de decir qué puedo sacarle yo. Yo tengo que decir qué es lo que puedo hacer para hacerla feliz a ella. Sí, hay cosas que tengo que dejar y soltar, porque eso hará feliz a mi esposa. Pero cuando uno está atado a algo y no lo quiere dejar, eso trae conflicto y problemas a tu matrimonio. ¿Tú qué opinas de esta separación? ¿Crees que en realidad ellos definitivamente se separen? ¿O probablemente regresen muy pronto? Aquí, en el Moro de la Fama, nos interesa saber muchísimo tu opinión. Déjamela aquí abajo en los comentarios. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, apretando el botón que se encuentra aquí abajito, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Que tengas un precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.